18 años ¿En serio 18? En serio 18 ¿Qué ilusiones se tiene a esta edad? Todas, yo creo que es una edad en la cual tienes más responsabilidades en la cual ya puedes votar en la cual puedes hacer lo que quieras y ya es un ciudadano y pues me siento muy contenta y pienso que toda mi vida voy a cumplir 18 años yo ya no quiero cumplir más solo 18